Después de una extensa reunión en Palacio Nacional entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y altos funcionarios de Estados Unidos, se acordó la creación de un equipo de trabajo conjunto con el objetivo de abordar la crisis migratoria. Este equipo sostendrá reuniones periódicas para abordar el tema de manera continua. La canciller Alicia Bárcena calificó el encuentro como excelente, enfatizando la amistad, compromisos y trabajo entre las naciones. Además de la migración, la agenda abordó la relación económica bilateral y la necesidad de reabrir los cruces fronterizos. Asimismo, se discutieron las causas estructurales de la migración. De igual forma, se anunciaron futuras reuniones con Guatemala y otros países de Centroamérica y Sudamérica. Probablemente, informó la canciller, la próxima reunión será a finales de enero. Entre los participantes estadounidenses se encontraban el titular de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad, Anthony Blinken y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.